para hablar de temas educativos y de todo un poco y bueno pues esta tarde está padrísima porque tenemos a una súper amiga que conocemos de hace unos añitos y nos da muchísimo gusto que esté esta tarde aquí en Radioteca nuestra querida amiga Malinali García. ¿Cómo estás querida amiga? Muy bien Ceci, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Gracias por la invitación y como siempre es un gusto estar con ustedes aquí en Radioteca. Muchísimas gracias amiga. Recuerden que pues ella es maestra, es docente, es politóloga de UPAE, fue diputada local y sobre todo es una mujer bien empoderada siempre luchando por los derechos de las mujeres y nos da muchísimo gusto que esté con nosotros y el tema que tenemos preparado en esta tarde, en esta hermosa tarde aquí lluviosa en Puebla, es con respecto a la emisión del voto femenino que aunque fue el pasado 3 de julio cuando se conmemoró, bueno pues dijimos no hay que dejarlo pasar querida amiga y dije ¿qué tal si si te ponemos a a platicarnos un poco sobre sobre este derecho que tenemos las mujeres a emitir nuestro voto? Claro, pues mira, nos vamos a ir mucho más atrás porque el el movimiento sufragista en México se da a finales de mil ochocientos y es un movimiento internacional. Recordemos que el primer país donde se da el voto a las mujeres es Nueva Zelanda y en México pues habían voces que también eran mujeres que pedían pues tener más participación en los asuntos públicos y pues tú te recordarás que habían también algunas publicaciones donde mujeres escribían, entonces vamos a hacer un recuento histórico desde finales de mil ochocientos en México y cómo se llega a que las mujeres voten por primera vez en una elección federal en mil novecientos cincuenta y cinco que es lo que se acaba de conmemorar este tres de julio. Pero para que esto sucediera pues viene pues un movimiento pues de de bastantes años, fue una lucha pues histórica y había publicaciones por ejemplo como la de Regeneración, que era un periódico en el que muchas mujeres escribían hasta con seudónimos, ¿no? Y lo que pedían era que tuviéramos pues ese derecho al voto. Habían muchas mujeres desde los clubes liberales como el de las hijas de Cuauhtémoc, que ahí estaban presentes, y entre los años de mil ochocientos ochenta y cuatro a mil ochocientos ochenta y siete, la escritora Laureana Wright planteó por primera vez en la revista feminista en el país que se llamaba Violetas de Anáhuac, precisamente la necesidad de otorgar a las mujeres el derecho al voto y la igualdad de oportunidades con el hombre, sobre todo para participar en las decisiones públicas del país. Y es así pues como a inicios también ya del siglo veinte, Guadalupe Roldán asumió la dirección de Juan Panadero, que también era otra tribuna feminista o periodística, desde la que pues también se se hizo esta pues solicitud, ¿no? Eso ya fue ya en el porfirismo. Después, pues se fue, podemos hablar que son varias las etapas en donde se va pidiendo el voto femenino, y tú recordarás que en Yucatán se celebró también el primer congreso feminista en mil novecientos dieciocho, y ahí también se pidió, no, perdón, fue en mil novecientos dieciséis en Mérida, Yucatán, fue del trece de enero al dieciséis de enero. Y en en mil novecientos dieciséis también se pide el voto este de las mujeres en el país, entonces viene siendo una gran lucha. En este congreso feminista de Yucatán, pues fueron varias las demandas, entre ellas la educación, para que se ampliara, que las niñas, las mujeres, también tuviéramos ese derecho a la educación, el trabajo, y también sin duda, pues, la construcción de la ciudadanía de las mujeres para que pudiéramos tener decisión en los temas públicos, ¿no? Y bueno, también tú sabes que Hermila Galindo estuvo muy presente cuando se dio la, pues, todo este debate y del congreso constituyente que da paso a nuestra constitución de mil novecientos diecisiete. Y ella también lleva ahí esa, pues, petición de que fuéramos, este, pues, tener este derecho al voto. Y bueno, decirte que nosotros sí teníamos también en algunos estados la posibilidad, sobre todo Chiapas, en, después de mil novecientos veinte. Puebla fue uno de los pioneros también en darle en mil novecientos treinta. Tantos, no recuerdo ahorita bien el año, pero teníamos derecho a elecciones municipales nada más. Entonces, había varios estados donde sí, ya, Yucatán, Chiapas, Puebla, donde las mujeres podían votar, pero siempre en el ámbito municipal. Y es hasta mil novecientos treinta y cuatro, cuando llega, este, Lázaro Cárdenas, que se empieza, pues, a decir, sí, vamos a hacer la reforma constitucional para que las mujeres puedan tener el sufragio universal. ¿A qué se refieren con el sufragio universal? Pues, a que puedas votar en todas las elecciones, desde lo federal, las gubernaturas y los municipios. Se hace toda esa propuesta legislativa, a nombre del ejecutivo, que era Lázaro Cárdenas, pero no se cumple con el trámite legislativo. Porque, bueno, ahí todavía habían voces, y sería muy interesante, si el auditorio quisiera conocer, que vayan al diario de los debates. Hay una publicación que hizo el programa de las mujeres en los noventas, cuando Dulce María Sauri era la, pues, la directora de ese programa de las mujeres en México, y tiene en el diario de los debates de ese periodo, en el que, pues, en el Senado, en la Cámara de Diputados, se dio toda la argumentación de ambos grupos, los que estaban a favor de darle el derecho al voto a las mujeres, y de los conservadores. Yo recuerdo mucho el nombre, se me quedó del senador Aquiles Elordull, y él es el que decía que no, que cómo pretendían darle el voto a las mujeres, si ellas eran, pues, propiedad de sus maridos, casi, casi, ¿no? Entonces, que si se les daba el voto a las mujeres, pues, era un voto más para el marido. Casi, casi que no tenían poder de discernir, o de ese poder de hacer buenas elecciones ellas mismas, ¿no? Entonces, se da en los treintas un amplio debate de que si éramos las mujeres, pues, personas, si éramos ya adultas, y sobre todo con la capacidad de elección para, pues, poder votar y ser votadas, ¿no? Entonces, con Lázaro Cárdenas no pasa el trámite legislativo, y se queda, pues, ahí en la congeladora esa propuesta. Aunque sí hubo un debate, sí se... Pero lo que tú dices es que estaba muy interesante, ¿no? Los argumentos que tenían ambos. Sí, si te vas, pues, hace, pues, un siglo, ¿no? Ya casi. Estamos hablando que hace un siglo que se dieron esos debates ahí en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión. Pero, pues, no. No, ahí estaban muy encontradas las posiciones todavía, ¿no? Y no teníamos tampoco representantes mujeres como ahora. Es lo que quiero decir es que fue eso, ¿no? Empezó primero con la apertura al derecho al voto, y ya después, pues, para poner también tener nuestra representación dentro de la Cámara, ¿no? Entonces, fue como ir picando piedras. Entonces, pues, no teníamos aliadas dentro, ¿no? Eran tal vez aliados, pero sí, realmente muy, muy poquitos. Aquí tengo algunos datos de primeras mexicanas en ocupar cargos políticos, como Rosa Torres, en 1923, que fue electa regidora, propietaria en el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. En la misma entidad, tenemos a Elba Carrillo Puerto, que fue electa diputada al Congreso local por el Distrito 5. Y Aurora Mesa Andraca, en 1938, es la primera presidenta municipal en el municipio de Chilpancingo Guerrero, fíjate. Entonces, bueno, sí hay un movimiento importante que quería el sufragio. Después, tú recordarás que Adolfo Ruiz Cortines hace campaña a la presidencia de la República. Hay diferentes contingentes que lo acompañan desde su campaña. Y aquí en Puebla lo acompañaba también un grupo de mujeres poblanas que fueron precisamente a pedirle el voto y que le dijeron que cuando él fuera ya presidente, pues nos hiciera esa reivindicación histórica, ¿no? Y es con él cuando se cumple la reforma electoral, pero en 1947... No, perdón, ya me equivoqué, ¿no es Adolfo? Sí, es con Adolfo Ruiz Cortines. Yo ya me equivoqué. Yo tengo aquí mi acordeón, pero no tengo el nombre del presidente. Tengo que fue el 3 de julio de 1955, pero cuando se da lo del sufragio de la elección federal. Eso ya es después. Sí. Sí, porque... Es una antes, es con Miguel Alemán, en 1947. ¿Verdad? Es con Miguel Alemán. Y ahí se nos da, pero es a nivel municipal en 1947. Sí se logra una reforma, pero se otorga el voto a las mujeres a nivel municipal. Y perdón, es hasta la campaña de Adolfo Ruiz Cortines, retomando, que es cuando ya se hace la petición del sufragio universal. Y el 17 de octubre es que se da la reforma al artículo 34 constitucional para reconocer el voto de las mujeres y que podamos votar y ser votadas. Entonces ya se hace el reconocimiento a nuestros derechos políticos electorales, pero es hasta el 17 de octubre de 1953, con Adolfo Ruiz Cortines, haciendo la rectificación. Sí, 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 pero entonces sí, efectivamente. Y derivado de esta reforma y al artículo 34, es que a las siguientes elecciones, que eran las de 1955, es cuando las mujeres ya acuden a las urnas y también hay algunas que otras que fueron propuestas ya a esa... Como candidatas. Como candidatas, sí. En 1954, la primera diputada federal fue Aurora Jiménez Palacios, electa por Baja California. Fíjate. Así es. En 1964, se eligen a las primeras senadoras de la República, María Lavallor Urbina y Alicia Arellano, Rosa Luz Alegría, primera secret... Ah, bueno, eso ya fue en los setentas. Con la primera secretaria de Estado y, bueno, nuestra primera gobernadora también en los setentas, que fue Griselda Álvarez, ¿no? También con Griselda Álvarez es muy interesante todo lo que pasa en Colima previo a la elección, ¿no? Y también tampoco querían que una mujer llegara, ¿no? A la gubernatura. Oye, pero qué padrísimo. Yo nada más quisiera saber si en esa época, una vez que ya se aceptó lo del sufragio de las mujeres, ¿sí habrán podido llegar a emitir a una urna su voto? Porque con tanto machismo y con tanta represión, pues no sé qué tanto, ¿cómo decirlo? ¿Qué tantas mujeres sí acudieron en esa ocasión a emitir su voto, ¿no? ¿Cuántas sí habrán acudido a votar, no? ¿Habrá sido solamente este grupo de mujeres que estaban en esta exigencia? ¿Sí habrán sido aquellas acompañadas de su esposo, no? O sea, hubiera estado padrísimo saber cómo fue esa primera elección, ¿no? Esa, ver a esas mujeres ahí emitiendo ya su voto. ¿Y cuáles eran las demandas o las exigencias de las mujeres en el cincuenta y cinco, no? Así es, amiga, porque te imaginas los comerciales, ¿no? Que todo estaba enfocado con que la mamá está con el mandí limpiando la licuadora, ¿no? Entonces, esas mujeres también, pues, querían la misma igualdad, ¿no? O sea, yo creo que desde hace muchísimos años siempre han buscado esa igualdad, que a lo mejor eran más sumisas porque, pues, la sociedad así los exigía, pero todas siempre hemos tenido ese deseo por que se respetaran nuestros derechos, ¿no? Exacto, y bueno, yo entiendo que sí, sí hubo, pues, mucha expectativa, las mujeres, pues, sí lo deseaban. Creo que siempre hemos estado muy interesadas las mujeres desde cualquier ámbito, desde cualquier sociedad, en la solución de los problemas públicos, ¿no? Y entonces yo creo que sí era necesario el que se nos reconocieran estos derechos políticos y electorales, y después, pues, que empezara todo el movimiento para hacernos más visibles, ¿no? Creo que es muy atinada tu interrogante, ¿qué pasaba por la mente de las mexicanas en 1955? ¿Cómo es que fue esa primera vez? ¿A qué edad también votaron por primera vez, no? Igual ya eran algunas personas de la tercera edad, o eran jóvenes, no lo sé, pero sí me imagino que debió haber sido una fiesta mexicana, un acontecimiento, ¿no? Sí, yo me imagino que efectivamente no solamente las mujeres que estaban dentro de este grupo promotor del voto femenino, sino que seguramente había otras mujeres que también tenían esa sed de justicia y de también poder salir a votar, ¿no? De elegir a sus gobernantes. Y creo que en unos minutos más se va a conectar mi hermana, Pili Martínez, porque creo que está teniendo un problemita ahí técnico. Pero, Malinali, ahorita que pues estamos todavía, digamos que en próximas elecciones, no serán el próximo año, el 2024, ¿crees que sí ha habido ese avance en cuanto a nuestros respetos, en cuanto a esta equidad o paridad en los candidatos y candidatas? ¿Sí hay un avance a estas fechas de lo que pasó hace ya unos cuantos años? Yo cito que en cuanto a la ciudadanía de las mujeres, hay un grupo muy importante que sí tiene conciencia de esa ciudadanía de las mujeres, de esta lucha por la que hemos pasado y no debemos dejar de reconocer a las mujeres precursoras del voto, a las mujeres pioneras que han ocupado cargos de elección popular o puestos en la administración pública, porque pues ellas se han hecho como más patente el que nosotros podamos ocupar estos espacios. Creo que sí es importante ese sector de la población. Yo lo que siempre le he apostado y he pugnado es porque se eduque en su ciudadanía a las mujeres, que se le doten de conocimientos, de habilidades, de esas herramientas, pero que también la ejercen, porque por otro lado también a veces observas la apatía de algunas generaciones más jóvenes y como ya tienen, ellos ya nacieron con estos derechos, pues no entienden la lucha anterior, por una parte. Creo que sí es importante crear esta conciencia, esta cultura política y sobre todo una cultura de ciudadanía de las mujeres, porque sí nos ha costado trabajo el que se nos reconozcan nuestros derechos. Ha sido toda una lucha y no solamente es un tema local, sino es un tema mundial. Te decía que Nueva Zelanda fue uno de los primeros a finales de 1800 en otorgar el derecho del voto a las mujeres y uno de los últimos países en algunos cantones de Suiza en los setentas, en 1970, cuando Suiza hablamos que es un país pues de mucho desarrollo económico, ¿no? De estabilidad, de índice de desarrollo humano, pero no teníamos nosotros esa capacidad de incidir, de ser votadas y de votar. Yo sí veo un avance también, por otro lado, en cuanto a las instancias que se han encargado de las cuestiones de las mujeres o de la igualdad sustantiva ahora como se conoce. Hay unas leyes de cuota, no sé si las ubicas o te acuerdas de las acciones afirmativas que se dieron en el COFIPE para garantizar al menos que el 30% de las candidaturas en los noventas fueran, que no fueran para el mismo género. Entonces ahí se nos garantizaba ese 30%. Después vino el tema de que se fuera avanzando al 50-50, pero en el código electoral. Y es hasta el 2014 cuando el principio de la paridad ya se reconoce en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, también esto ha sido una lucha que se debe visibilizar de mujeres que han estado en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en los congresos locales, en algunas instancias de toma de decisiones de los gobiernos, también de los tres órdenes de gobierno. Y sin este impulso de nosotras mismas, de estas representantes, no se hubieran logrado tampoco estas reformas, porque la otra parte tampoco estaba muy interesada en darnos estos espacios. Entonces ahora la paridad ya llegó para quedarse. Y no pueden haber elecciones o gabinetes que no sean paritarios. Entonces, ni la Cámara de Diputados, ni el Congreso de la Unión, ni los congresos locales pueden ser ocupados sin que se dé esta paridad. Porque pues ya está garantizada también en este ordenamiento, ¿no? Y los partidos políticos saben que tienen que postular en esa misma cantidad o en ese mismo equilibrio a las mujeres. Entonces yo creo que sí hay un avance. Sí, sí hay un avance, ¿no? Si es notorio, pero a lo mejor todavía nos falta más, ¿no? Pero bueno, ya el que tengamos esa paridad que tú dices, ¿no? Del 50 y 50 para poder emitir un voto, pues es también algo importante que hay que reconocer a gente como tú, que ya estuvieron en una curul defendiendo nuestros derechos. Y que bueno, también hay que agradecer a estas mujeres que se han buscado este equilibrio en estos procesos. Y nada más un paréntesis para darle la bienvenida aquí a mi hermana Pili Martínez. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Ceci, aquí. Ya sabes, como siempre, corriendo y llegando tarde. Y luego la máquina que dice no. Pero bueno, ya estoy aquí. Hola, Malinale. Buenas tardes. Buenas tardes, Pili. Bienvenida. Gracias. Pues sí, Malinale. Yo creo que tu comentario es muy atinado, muy ad hoc. Y en el tema este, por ejemplo, cuando te tocó estar a ti en una curul, pues no había el 50, ¿no? No era todavía el 50. Creo que nada más era como el 30%, ¿no? Sí, creo que fuimos 12 diputadas de 41. No, ni siquiera era la mitad. Fue una de las legislaturas que sí tuvo más mujeres, pero no el 50. No todavía no teníamos esa, porque fue en el 2007 y entramos en el 2008 ya como pues en el ejercicio del legislativo. Pero no, no fue así. Entonces, sin duda, sí han habido avances y también dentro de las primeras mujeres. Recuerdas también que en esa elección, pues la primera presidenta municipal de Puebla también se eligió. Blanca Alcalá. La licenciada Blanca Alcalá. A mí me tocó, si no mal recuerdo, también ser la primera diputada del distrito. Del distrito. ¿Cuál distrito te tocó el 6? El 5. O sea, esa licitación ya no está, pero sí, no había, creo que ha habido una mujer representante. Entonces esas, fíjate que también algo que a mí me pasaba en el distrito, y lo quiero traer a colación, es que tenía algunas inspectorías a los márgenes del lago de Valsequillo. Esas comunidades todavía existen. Pero, por ejemplo, en Chachamayo, en la cantera, en el aguacate, sobre todo en Chachamayo, las mujeres no podían participar en las asambleas en ese entonces, en las asambleas de su comunidad. Estaban destinadas a esos espacios privados y no tan públicos, ¿no? Entonces, yo tenía juntas con inspectores. No había ni inspectora. Entonces, también en las comunidades rurales, todavía hay mucho por hacer, respondiendo a tu pregunta, Ceci. Y el año pasado, que también fuimos a dar una conferencia a Huachinango, también nos platicaba ahí una regidora, que todavía está en funciones, precisamente esta violencia que todavía se vive en esas comunidades, y que no permite que las mujeres participen en cuestiones públicas, en la política, porque se sigue, pues, teniendo estos roles tradicionales, la asignación de género, de que, pues, las mujeres a la casa. Entonces, el otro punto que quería también platicarte, que esos mandatos sociales siguen vigentes, aunque la gente diga que no, pero, pues, ahí está. Nos sigue costando trabajo el llegar a los cargos de elección popular o que generemos confianza y seamos votadas, ¿no? Primero propuestas y luego que voten por nosotros. Digo, y tan cerca de la capital, ¿no? Porque, bueno, si dices Huachinango, ok, estamos hasta la Sierra Norte, pero aquí en el aguacate y toda esta zona de Balsequillo, que, pues, está a unos minutos, digamos, que del centro de Puebla, que sigan este tipo de usos y costumbres, ¿no? Son lamentables. Y a veces yo sí he escuchado, de repente, pues, muchas presidentas de colonia, ¿no? Por ejemplo, que realmente sí son mujeres que tienen ese don de liderato, ¿no? Que dices, esta mujer sería buena candidata porque tiene buenos argumentos, ¿no? Y entonces, a veces siento que nos falta que sí se busquen ese tipo de personas que realmente están buscando el bien común. Lo platicábamos, ¿no, Pili? Con el maestro, este, la semana pasada, que hace falta eso, ¿no? Ese compromiso realmente por la comunidad, ¿no? Y las mujeres, cuando son las presidentas de colonia, que es con lo que yo he estado más cercano, pues, sí se les nota ese espíritu aguerrido por defender un terreno para un parque, para una escuela, para una iglesia, y cómo sí saben organizar y trabajar en equipo. Entonces, creo que a las mujeres en ese tema también podemos buscar ahí también a buenas políticas, a unas mujeres líderes que pueden ser buenas candidatas, ¿no? Y no nada más, pues, chapulines de un lado para el otro. Y también estaba pensando en el tema del voto, ¿no? Porque, pues, nuestro tema es la cuestión esta del voto femenino. ¿Te imaginas si todas las mujeres, que somos más del 50%, emitiéramos un voto? Híjole, este país cambiaría para... Solo por mujeres, ¿no? Pues, no sé, pero por lo menos yo creo que tendríamos mejores gobernantes, tal vez. Pero es que también yo creo que ahí entra el ganarte la credibilidad. Ahí también va de la mano el factor intereses, y viene la descalificación hacia las mujeres como candidatas a ciertos puestos, a ciertas posiciones que pudieran ser de líder, como que todavía está esa barrera que enfrentamos, porque lo vemos en lo corto, ¿no? En donde uno se mueve, este... Sientes que sigue habiendo esta parte de que... No, ya les dimos chance, no, ya está ahí. No quieras que... Sigue siendo difícil que un hombre acepte que tú como mujer le des indicaciones, que seas la jefa. O sea, todavía está esa situación de género, de decir, ¿por qué esta vieja me va a venir a mandar? Porque es tu jefa, porque ganó esa posición, y porque ahora te tienes que ganar la confianza y credibilidad para que tus subordinados varones acepten. Entonces yo creo que en la política debe de ser también igual. Ganarse la credibilidad está complicado, porque hay muchos intereses alrededor. Claro. Sí, ese peso todavía lo tenemos, y como bien dice Pili, nos cuesta trabajo todavía el acceder a esas... Luego dicen los partidos, es que no hay mujeres, ¿no? Cuando ya están buscando quiénes vayan a ser las candidatas. No, si hay mujeres y hay que prepararlas, y también los partidos están obligados a dar el 3% de sus prerrogativas para la capacitación política de las mujeres. Y también ahora lo que se está buscando es que en los partidos políticos hayan unidades de género y sobre todo protocolos que prevengan y puedan también orientar a sus militantes, hombres y mujeres, de lo que es la violencia política por razones de género. Entonces, dentro de los avances, Ceci, que tú me preguntabas, creo que a la par de que hay muchísima violencia contra las mujeres, que es la otra pandemia, pero también se ha visibilizado, se ha legislado. Tenemos ya ordenamientos también en los tribunales, en los órganos electorales, que defienden a las mujeres cuando se ejerce violencia política contra ellas, sobre todo en el ejercicio de sus cargos o cuando son las campañas. Hay ejemplos brutales de cómo han sido las mujeres atacadas por el solo hecho de ser mujeres en campañas, ¿no? Muy feas ese tipo de lemas, de fotografías, de imágenes peyorativas hacia las mujeres. Y por el otro lado, pues, sobre todo a las regidoras, cómo les ha costado trabajo el poder ejercer plenamente su encargo y son violentadas. Incluso hasta algunas, pues, les ha costado hasta la vida, ¿no? Es lo que te iba a decir. Lamentablemente, unas están muertas, ¿no? Por este afán de lograr algo diferente, ¿no? Por hacer comentarios incómodos, por unas campañas que van a favor de nuestros derechos y, bueno, pues, les quitan la vida así como si fuera cualquier cosa, ¿no? Entonces creo que en ese sentido sí sigue habiendo mucha violencia de género. Tú lo has dicho. Es un problema social grave que se está dando no solamente en el país, ¿no? Antes lo veías lejano, ahora lo vemos en Puebla, a diestra y siniestra. Entonces yo creo que ahorita que estamos empezando todo lo que viene siendo el proceso para el 2024, sí estaría bien ese tema de también dar garantías, ¿no? Dar garantías a estas mujeres que van a buscar algún cargo de elección popular y que, pues, tienen convicción por buscar un mundo mejor, un México mejor, un pueblo mejor, ¿no? Una comunidad mejor y que yo creo nos estamos viendo muy, este, demasiado violentos en nuestros discursos, en la manera en que cómo se llegan a responder el presidente Andrés Manuel López Obrador, Conso Chilgalves. Digo, hace falta un poquito más de altura política, los discursos, ¿no? Como que ahí también hay violencia en ese aporte del diálogo que se da, ¿no? Entonces, y las redes sociales, ¿no? Que también como caen en juegos sucios, ¿no? Y digo, apenas estamos empezando lo que nos falta y no hay un poquito de respeto, ¿no? Sí, exactamente lo que se llama el famoso pacto patriarcal, ¿no? Que todavía lo vivimos, o mujeres que hacen el ejercicio de la política de una forma masculina o masculinizadas también. Tú recordarás también que para evitar que llegaran mujeres, pues, se dieron el caso de las Juanitas, ¿no? Que eran, este, pues, sus suplentes o los que seguían varones y ellas renunciaban. Y en la actualidad, pues, también a veces, este, se buscan o se llenan esos espacios con familiares, con esposas, con hijas, ¿no? Para que a la hora de que se siguen siendo, pues, manteniendo el poder un cierto grupo. El problema aquí también que yo veo cuando me preguntas de los avances es que la estructura del poder sigue siendo masculina. En los partidos políticos no está al cien por ciento que lleguen las mujeres. Por ejemplo, también en los órganos de gobierno, a veces vemos reuniones de las juntas de gobierno, esos órganos en los congresos estatales, y quienes están al frente de las comisiones importantes o de la Gran Comisión o de la Junta de Gobierno, o en esos órganos, sus varones, en su mayoría. Entonces, ¿quiénes detentan el poder? Pues, todavía los hombres, ¿no? Hoy veía, bueno, una foto, ¿no? En estos días de la recién, este, nombrada o electa la gobernadora del Estado de México, y en el equipo de transición, pues, nada más, están sentados puros hombres y ella. Entonces, eso también nos está dando un mal mensaje, ¿no? ¿Dónde están las mujeres? Y, bueno, ella tiene que proponer un gabinete paritario. Está obligada a hacerlo. Además, pues, así lo han venido, pues, ya obligándonos, ¿no? Pues, creo que sí es importante, pues, mucho trabajo para sensibilizar y decir que, aunque no tengamos esa estructura real de poder, o hazte la pregunta, ¿cuántas mujeres en este momento presiden un partido político nacional? Amiga, creo que nos estás dejando una muy buena pregunta. No sé si me preguntas una, ¿no? No, son muchísimas. Pero no... Ah, sí, solamente es una. Este, la, ¿cómo se llama esta mujer? Poblana. El profecologista, ¿no? Ajá. Este, la doctora... Ahorita me fue el nombre, pero ahorita, ahorita me lo, me acuerdo. Este, amiga, no, se te iba a pedir si podemos regresar a un pequeño, tenemos que hacer una pequeña pausa en Radioteca. Claro que sí. Pero regresamos en cosa de dos segunditos, ¿va? Por favor, querida amiga. Continúa, continúa aquí con nosotros en su programa de Radioteca, porque Dani nos está mandando un corte, por favor. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Radioteca. La verdad, la estamos pasando muy, muy bien, muy contentas con una súper mujer muy inteligente, una maestra politóloga egresada de UPAEB, una súper amiga de las cinco mujeres. Y nos da muchísimo gusto que esté con nosotros mi querida amiga Malinali García. Estamos hablando sobre el voto femenino y este tema que, pues, da para muchos programas más, amiga, porque creo que todavía tenemos que buscar más equilibrio en muchos sentidos, ¿no? Todas las mujeres, por ejemplo, tú mencionaste hace unos minutos a Blanca Alcalá, pues, todas las mujeres han ido abriendo poco a poco espacios para lograr tener esa representación que nos hace falta y sería padrísimo, ¿no? Tener en Puebla una gobernadora, ¿no? Desgraciadamente, Marta Erika falleció antes de que realmente estuviera ejerciendo como tal el poder, pero se hace falta tener gobernadoras con otro tipo de mentalidad que no sea la de nuestros típicos hombres. Sí, tienes toda la razón. Creo que los espacios nos los hemos ido ganando a pulso. Ha sido una lucha de muchos años para tener este ejercicio de nuestros derechos. Primero el reconocimiento, luego el ejercicio de los derechos. Y creo que eso es en lo que debemos de trabajar, en la educación para la ciudadanía de las mujeres. Ir teniendo, pues, nuevos cuadros también en las jóvenes, de enseñarles este proceso histórico desde, pues, tiempos inmemoriables en el que las mujeres hemos alzado la voz para tener estos cargos, estos puestos, pero también ser parte de las decisiones y ser parte de la estructura del poder. No sabemos si en el 2024 vamos a tener la posibilidad de que en las urnas, bueno, sí van a haber candidatas mujeres, pero de que llegue la primera presidenta del país. Entonces, creo que han habido muchos avances desde que las mujeres por primera vez el 3 de julio de 1955 emitieron su voto ya como un sufragio universal, es decir, que podían votar y ser votadas, pero también podían ser electas a puestos de elección popular en las tres esferas de gobierno o niveles de gobierno, ¿no? Presidencia de la República, gubernaturas, congresos locales, congresos nacionales y municipios. Sí, amiga, pues, de verdad, yo creo que nos has dejado mucha tarea, mucha reflexión para esta tarde. Te agradecemos muchísimo, mi querida amiga Malinali García, que haya estado aquí en Radioteca. Me encanta siempre de todos tus banderas, ¿no? Las banderas que tú siempre estás lidereando, este tema del aborto, este tema de la no violencia, o sea, la mujer, tantas mujeres desaparecidas, etc., etc. Yo creo que nos gustaría seguir platicando contigo en el tiempo que tú puedas y cuando tengas espacio sobre otras de tus grandes luchas que tienes y que nos gustaría seguir compartiendo aquí con nosotros, con los seguidores de Radioteca. Amiga, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, y yo creo que podríamos hacer algo el 30 de julio, que es el Día Mundial contra la Trata de Personas, y bueno, también es muy importante el visibilizar ese negocio ilícito que tantos problemas nos acarrea a los seres humanos. Sí, amiga, ahí estamos entonces emplazadas para una próxima cita. Te mando un abrazo de mi cariño, querida Malinali. Gracias. Gracias, Ceci, gracias, Pili. Buenas noches al auditorio. Hasta luego. Hasta luego. Pili, bye, amiga. Un abrazo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, amiga. Pili, nada más quería yo comentarte que pues estamos ya casi terminando el ciclo escolar. Se hablaba que el 25, ahora sí que nada más para que platicáramos de esto antes de terminar el programa de Radioteca, se supone que el día 25 era cuando era el cierre del ciclo escolar, o va a ser el próximo 19 de el 2, 19. Hoy es 19. Hoy es 19. Hoy fue la clausura. Ajá, es que en el calendario marca 26. Pero la clausura fue para los chicos, o sea, pero viene la semana de capacitación que se hizo el cambio. Ah, ok, entonces digamos que hoy fue el último día de clases, ya se cerró la, clausura del ciclo escolar. La clausura en algunos lugares y en otros simplemente la, la clausura del ciclo escolar. Ok, y para los docentes todavía digamos que tienen esta semana de, ¿cómo le llaman? ¿Entrega de boletas, de evaluaciones o qué es? Y es la semana de capacitación. Recordarás que hubo un ajuste en el calendario, había una semana en junio, creo, donde era capacitación con presencia de alumnos y después ya se hizo este corrimiento, como ahorita no son vacaciones, es un receso, la capacitación empieza después de que ya se clausuró el ciclo escolar para los docentes. Sí, aquí está, dice, taller intensivo de formación continua para docentes y nuevos planes y programas de estudio. Entonces, bueno, lo importante es que el día de hoy los niños y las niñas y los jóvenes y las jovencitas ya están de vacaciones, ellos ya están en su receso escolar, ya concluyó este ciclo escolar de verdad el 2022-2023 que estuvo muy intenso porque tantos cambios en este tema de la, ya acabamos la pandemia, ¿no? Y ahora viene el tema del volcán, entonces creo que fue un ciclo escolar también intenso para nuestros niños y niñas porque finalmente ellos son los que tienen que adaptarse al cambio, ¿no? por tantos. Estas generaciones de tres años, por ejemplo, secundaria, bachiller, prepa, son generación pandemia porque las generaciones que se están graduando de primaria, se puede decir, tuvieron la opción hasta, no sé, más o menos tercero, cuarto año porque fueron casi tres de pandemia de estar en presencial, pero las generaciones que se estaban graduando en este ciclo escolar de secundaria y prepa son chicos de pandemia que estuvimos encerrados y les tocó en línea y en línea estar terminando, es más, los que terminan preparatoria hoy, su secundaria no tuvieron graduación porque hace tres años estábamos en confinamiento, entonces con estas generaciones que se gradúan este 2022-23 de ciclo escolar porque ya dependerá del nivel de tres, de seis, dependiendo si es de primaria, secundaria, bachiller, son chicos pandemia. en línea. Sí, 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 yo de verdad estaba acordándome ahorita que lo dice, sí, a Siri termina ya su preparatoria, pero lamentablemente le tocó el tema de la pandemia, entonces su graduación fue en línea y te acuerdas que ahí en el CENG pues pone la musiquita de taran, 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 Juntos y Felices, bueno, Juntos y Felices y este, y pues fue en línea y todos llorando y pues ustedes estaban viendo también la transmisión de esta graduación virtual y fue de verdad así como una depresión, o sea, una añoranza, ¿no? de estar ahí en el, en el CENG, ¿no? como hoy en la mañana, bendito Dios, pudimos estar disfrutando de esta ceremonia en el, la pista verde, ¿no? disfrutando de, de nuestro querido CENG, porque somos CENGistas de corazón, las dos, y es padrísimo de estar en vivo, ¿no? disfrutarlo, disfrutar una graduación y les mandamos un abrazo a todos los que se terminan sus estudios como esto de preescolar, de primaria, de secundaria, de bachillerato, que pues hoy terminaron su, su ciclo escolar y que bueno, bendito Dios, vendrá un dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, lleno de muchos éxitos y cuando inicie el ciclo escolar, Radioteca cumplirá sus cuatro años. Así es. Sí, arrancamos un inicio de ciclo escolar hace cuatro años ya esta aventura y así es, vamos con el ciclo escolar porque finalmente nosotros estamos abocados a temas educativos y arrancamos con el ciclo escolar hace cuatro años. Así es, Pili, pues creo que ha sido una tarde muy padre la del día de hoy, gracias por estar conmigo en esta aventura y qué bueno que sí pudiste sumarte porque siempre Malinali nos deja muchos temas de reflexión, ya nos dejó una tarea para platicar el treinta de julio que por cierto es cumpleaños del señor Arturo Monroy entonces este pues sería padre poder platicar con ella nuevamente tenerla aquí en Radioteca. Pili, pues de esta manera estamos terminando nuestro programa al biblioteca. Quiero rápidamente que tengas que felicitar. Ya lo he felicitado, ya he dejado de lado mucho eso pero bueno hoy quiero hacer este una felicitación porque pues precisamente hoy diecinueve que se termina el ciclo escolar una de de mis amigas más queridas una hija del alma nos dio la mayor alegría siendo hija del CENCH tantos años se nos gradúa nos creció la niña y bueno no chillé no chillé quince años se echó en el CENCH así es entonces es nuestro orgullo porque de todo el amor que le tenemos al CENCH es la única que ha sido hija del CENCH desde preescolar y bueno yo le quiero mandar un enorme abrazo mi felicitación y decirle que todo lo mejor está por venir para ella que todo lo que ella se proponga sé que lo va a conseguir porque sé de que está hecha sé que es una gran triunfadora que no hay obstáculo para ella a veces se le olvida la fuerza que tiene y la capacidad pero es una triunfadora ella tiene una fortaleza enorme y es capaz de sostener a muchos alrededor a veces eso la hace medio tambalearse pero ya estaremos ilusionándonos con su próxima graduación primero Dios pero el día de hoy todo mi reconocimiento para ella y bueno estamos próximos también aquí el fin de semana se nos gradúa la pequeña entonces también mi abrazo y felicitación Alire un logro más un escaloncito más y vamos por muchos otros que vendrán felicidades también a mi pequeña Ali que termina su primaria que ha sido para ella un triunfo un logro de mucho sacrificio tal vez de mucha incertidumbre y en el fondo de tal vez dolor añoranza pero hoy consigue esa meta de terminar también su primaria y le mando un enorme abrazo y beso así es les mandamos un abrazo y un beso a Ali nuestra querida Alire y también a mi querida Siri le mando un beso y bendiciones muchas felicidades por estos logros y creo que es una bendición ambas en nuestras vidas y también a todos los que se graduaron un abrazo a los que ya terminaron verano también les mandamos un abrazo y un beso a todos esos chicos exitosos que cursaron verano sacrificaron verano para poder avanzar en sus asignaturas les mandamos un beso y un abrazo y bendiciones y de esta manera estamos terminando su programa Radioteca recuerde todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde tiene una cita con nosotros le mandamos un abrazo y un beso a mi querida amiga Silvia de Julián amiga te mandamos un beso primero Dios todo va a estar bien hay que seguir teniendo fe porque es una bendición cada una de las personas integrantes de tu familia y también a Dani de Julián le agradecemos porque haya estado con nosotros en la producción y a José Pablo que se está integrando también en la producción le mandamos un abrazo y un beso cuídese mucho y nos vemos el próximo miércoles aquí en Radioteca y nos vemos en Radioteca en Radioteca